Iniciamos este manga con una pequeña niña llorando, debido a que al parecer adoptaron a uno de sus amigos, este fue adoptado por este hombre extraño, que una vez se marchan, la monja les dice que ya es suficiente, y que es momento de entrenar, a lo que todos se callan en un instante y sacan objetos punzantes, además de la pequeña niña que sacó una especie de hilo de hierro, la monja le dice a la niña que no es necesario exagerar tanto al fingir que llora, diciendo que los niños que se comportan, mal harán que los adultos los odien, a lo que la niña con mala cara le responde que lo tendrá en cuenta, por otro lado, vemos al que parece ser el dueño de la iglesia u orfanato de alguna parte de Rusia, la cual explica que esos niños son criados como armas ni bien aprenden a caminar, además de ser minuciosamente entrenados bajo la dirección de un oficial de disciplina especial, la cual como podrán imaginar, se encarga de entrenarlos desde que son muy pequeños, el director también menciona que los niños son como computadoras, dependen de su comprador o padre decidir qué hacer con ellos, y es, cuando vemos al niño que acababan de adoptar, el hombre le enseña una foto del objetivo, al ser niños tan peligrosos, decidieron tomar medidas de seguridad, por esa razón, estos desde muy pequeños les grabaron una regla imprescindible que no pueden desafiar, a esta regla la llamaron tres principios absolutos, estos tres principios en sí se basan en obedecer y controlar las órdenes del comprador, mientras vemos al niño de antes, éste le advierte a su nuevo padre que hay un auto siguiéndolos, a lo que el hombre le grita que sólo memorice el rostro del hombre de la foto, a lo que el niño como si fuera un robot le dice que ha recibido su orden, éste obedeció la orden del hombre a pesar del peligro ya que el primer principio es que las palabras del padre son absolutas, pero debido a la negligencia del hombre, el coche de atrás los terminó golpeando, haciendo que el auto vuelque, ahora vemos al hombre aparentemente sin vida y al niño herido, mientras nos explican que el segundo principio es no usar el poder sin el permiso de su padre, los hombres que los chocaron bajan de su auto, y éstos se sorprenden por lo que ven, ya que el niño comienza a gritar y llorar que su padre no respira, a lo que éstos se sorprende, ya que no esperaban que el hombre tuviera un hijo, los dos hombres se encontraban indecisos en que hacer, por lo que uno de ellos se armó de coraje en acabar con el niño, mientras que el otro al ver que sólo es un niño quiere dejarlo en algún lugar, pero ni bien uno de los hombres se acerca al niño, éste lo acaba con un objeto punzante en el cuello, y es aquí cuando nos enseñan el tercer principio de la única regla, la cual es que en caso que surja una amenaza a la vida del padre, tomar el control por completo ignorando los dos primeros principios, una vez el niño acaba con el hombre, éste toma su arma, a todo esto el compañero observa todo a la distancia creyendo que todo va según el plan, pero el prota le apunta camuflándose detrás del hombre sin vida, acabando de un solo tiro con aquel otro hombre, por otro lado, vemos al jefe del orfanato enseñarle a un comprador las opciones que tiene, pero aparentemente ninguno fue de su interés, a lo que el sacerdote le enseña su único producto defectuoso, mientras vemos a un niño parecido al que acabamos de ver, pero aparentemente no es el mismo, éste menciona que el niño sobresale en habilidades comparado con los otros niños, pero lo perdió, y hasta ahora no han podido rastrearlo, incluso ni siquiera sabe si aún está vivo, pero a pesar de intentar rastrearlo, él no puede usar su poder sin el permiso de un padre, por lo que no pueden encontrarlo, aviso que aún no sé a qué se refiere con usar su poder, pero siguiendo con el manga, el católico cree que probablemente ese niño se encuentra escondido viviendo como un niño normal, o tal vez ya no se encuentra con vida, ahora vemos a este chico, quien es agredido por otro chico, el chico que golpean aparentemente es el prota y el mismo niño que no han podido rastrear, ya que parecen tener similitudes, además de su forma de hablar como si fuera muy fuerte, por lo que lo llamaré de aquí en adelante como el prota, éste se burla del prota con su grupo de amigos, además de intimidarlo, a lo que el prota para intentar disimular le dice que ese golpe fue magnífico, y le da ciento ochenta mil puntos por ese golpe, a todo esto el prota sólo los maldice internamente, mientras que el amigo del chico que lo golpeó también quiere golpearlo para que el prota le dé un puntaje, por lo que empuja al chico malvado y golpea al prota, aunque parece muy suave el golpe, por lo que el prota le dice que su puntaje sólo es mierda, básicamente diciendo que no golpea fuerte, por lo que éste se enoja, mientras que el prota en su interior sabe que es mejor que él, pero su compañero se le acerca y lo golpea por haberlo, empujado anteriormente, a lo que éste a pesar de estar furioso por el golpe, lo felicita por ser tan fuerte, una vez éstos se marchan, el rubio rodea su brazo alrededor del prota, a lo que éste en su mente menciona que podría acabar con todos él solo, ahora los vemos comiendo en un pequeño puesto de comida, el rubio se pregunta por qué el restaurante tiene el mismo nombre que el nombre del prota, a lo que éste al final termina revelando que es el restaurante de su madre, pero al ver la cara del rubio, éste cree que hará algo malo, por lo que saca su lapicero y saca la punta para aparentemente atacar al rubio si intenta algo, pero justo antes de que esté atente contra el rubio, éste se disculpa con la madre del prota por no presentarse, lo que hace que el prota se pregunte qué es lo que trama, por lo que éste le inventa a su madre que se tiene que ir, ya que quedaron de verse con sus amigos, a lo que ésta le obsequia algo de comida para compartir con sus supuestos amigos, mencionando que los amigos de su hijo también son sus hijos, el prota intenta negarse a que su madre le regale comida, a lo que el rubio acepta la comida de la madre del prota, éste conoce perfectamente el verdadero rostro de ese chico y de los demás, pues ellos no son sus amigos, por lo que le ruega a su madre que no les dé esa comida, pero la madre no le hace caso e invita al rubio a que venga con sus amigos, lo que deja muy preocupado al prota, por lo que una vez el rubio se va, éste le grita a su madre porque no hizo como si no lo conociera como le pidió, aunque la verdad me parece estúpido su comentario, ya que el mismo fue quien reveló que ella es su madre, pero bueno, sigamos con el manga, éste no entiende por qué le gritó, y su madre sólo le dice que es la primera vez que conoce a un amigo de él, por lo que le quiso regalar comida para que sean buenos con él, pero aún así se disculpa, el prota no entiende por qué se disculpa, y quiere que pare de hacerlo, ya que de lo contrario no podrá controlarse, y ahora, en un cambio de escena, nos encontramos en un salón de clases donde vemos un plato de comida con un trapo adentro, el chico que golpeó al prota menciona que fue a comprar un plato de comida al restaurante de la madre del prota y le vino con un trapo, por lo que le refriega el trapo en la cara al prota diciendo que deberá ir personalmente por un reembolso, ya que después de todo él es amigo de su hijo, a lo que el prota muy furioso menciona que él no es su amigo, pero al escuchar eso él, matón vuelca el plato de comida en la cabeza del prota, a lo que éste ya cansado del maltrato con su lapicero en la mano, éste arremete muy furioso contra el chico, pero al recordar las palabras de su madre de que sólo quiere que se lleve bien con sus amigos éste se detiene, pero el otro chico al ver lo que intentaba hacer el prota se enfurece, un rato más tarde, el rubio entra al salón de clases, encontrándose a varios policías hablando con el profesor, mientras vemos una ventana rota como si alguien se hubiera caído, además del vino tinto en el suelo, pues regresando un poco al pasado, lo que realmente sucedió fue que el chico al que el prota casi acaba con el lapicero golpeó al prota durante 15 minutos al día hasta que el prota perdía el conocimiento, pero cada vez que volvía a despertar, éste volvía a remeter contra él, mientras que el prota lo único que podía hacer era pedir perdón, nadie en la clase hacía nada y hacían la vista gorda, el único que detuvo este horrible acto fue el mismo prota, quien se lanzó desde la ventana de la clase acabando con su vida, la verdad no entiendo por qué sucedió eso con el protagonista pero sigamos con la historia, tal vez ocurra algo en el futuro, ahora, en un lugar aparentemente abandonado vemos al agresor, éste planea mentir diciendo que el prota se cayó mientras jugaban, a lo que sus compañeros no planean decir eso, ya que ellos no tuvieron nada que ver, a lo que éste les dice que le preguntó a su padre, y le dijo que hay una ley de violencia juvenil, pero como éste repitió un año no aplica para él, por lo que quiere que uno de sus amigos confiese que el prota fue empujado, a lo que éste se niega, ya que ellos le dijeron que aún serán juzgados por la civil, a lo que éste le dice que no se preocupe, pues la denuncia civil aún no ha sucedido, mencionando que si no hay quien haga la denuncia seguirá siendo violencia juvenil, además de que les dice que no será gratis, ya que les dará 10 millones de wands por persona, por lo que pregunta en dónde exactamente es la casa del prota, ahora vemos a la madre del prota llorando tumbada en el suelo, pero por otro lado, en el mismo edificio, vemos a los matones en busca de la casa del prota, éstos notan que el ascensor no funciona, por lo que deciden tomar las escaleras hasta el quinto piso, pero mientras suben las escaleras, notan que el ascensor de arriba tiene las puertas obstruidas por un extintor, por esa razón no funcionaba, pero también vemos a éste chico encapuchado, quien es el rubio de antes al que la madre del prota, le regaló comida, éste se nota con un semblante de venganza, por lo que le hace dos preguntas, la primera, éste le pregunta cómo descubrió el restaurante de la madre del prota, ya que sólo él conocía ese lugar, aquí nos damos cuenta que él jamás dijo nada sobre la madre del prota ni el lugar del restaurante, al escuchar esa pregunta el chico malvado le responde que cuando le ordenó que le compre cigarrillos, éste al ver que demoraba lo encontró compartiendo comida con unos niños, esta comida aparentemente es la comida que le entregó la madre del prota, éste le dice que también accidentalmente vio la pelea del prota con su madre, por esa razón no supo, éste ahora comprende que todo fue su culpa, por lo que le pregunta qué hacen en este lugar, a lo que éste le responde que para conocer a la madre del prota, mientras los vemos llenos de fierros, éste al ver el tono del rubio le dice que ya lo tiene harto, mencionado que se dio cuenta que todo este tiempo el rubio pretendió molestar al prota con ello sólo para protegerlo, por lo que éste se encuentra furioso por creer que sería un tonto para no darse cuenta, pero el rubio toma el extintor, a lo que el grandote se lanza para atacarlo, pero el rubio prende el extintor y se lo lanza en la cara al grandote, creando una nube de humo, y de esa forma, el rubio acaba con el primero lanzándola el extintor haciendo que caiga sobre el grandote, pero mientras el grandote se sacaba de encima a su compañero, el rubio se encontraba acabando con otro, pero éste vuelve a atacarlo, pero el rubio se cubre con el mismo extintor, haciendo que se deslice para golpear su pie, que al éste sentir el dolor, cae mencionando que se le ha roto algún hueso, a lo que mientras el rubio baja las escaleras, le dice que le ha roto varios huesos, por lo que no podrá caminar, a lo que el grandote sólo hoy pregunta muy asustado porque hace todo esto, a lo que el rubio mientras se quita la capucha le dice que hay tres principios que son impuestos a los niños, dándonos cuenta que todo este tiempo fue el rubio el chico al que no han podido rastrear y no el de lentes, además de que realmente éste es el verdadero protagonista de esta historia, éste le dice el primer principio mientras lo golpea, las palabras de los padres son absolutas, segundo, sin el permiso de sus padres no pueden usar la violencia, a eso se referían con poder, los compañeros del grandote no comprenden lo que dice el rubio, a lo que éste continúa con la tercera y última, mientras el grandote pide ayuda, éste le dice que en el caso en que la seguridad de los padres sea amenazas, olvidar las dos primeras reglas y tomar riendas de la situación, antes de seguir con el manga, quiero decir que ahora que sé que el rubio es el verdadero protagonista lo comenzaré a llamar como prota, ahora aclarado eso, sigamos con el manga, el prota le dice al grandote que la madre del chico que se quitó la vida saltando de la ventana le dijo que como amigo de su hijo él también sería su hijo, por lo que como está amenazando a su madre, quiere decir que puede destrozarlo completamente, por lo que comenzó a golpear al grandote, ahora pasamos con la iglesia del principio, éstos reciben una llamada de Corea del personal de Baehu, quienes les informan que al parecer han encontrado a la leyenda perdida de la mansión muerta, aquel con el nombre en clave Sean se encuentra en Corea, aquí nos cuentan que Sean, nuestro prota, era el niño mejor capacitado de la mansión de la muerte, éste sobresalía en todos los campos con clara superioridad del resto del mundo, por eso fue preparado para uno de los más importantes compradores, alguien de los yakuza en Japón, pero erróneamente en vez de viajar a Japón acabó en Corea, a lo que el religioso se encontraba muy contento de haberlo encontrado, por lo que le ordena a Rachel la monja que vimos al principio que se encargue de traerlo, de vuelta, a lo que ésta deja caer su vestido revelando que ésta también es una instructora de las más fuertes, aunque el religioso le dice que es demasiado y que deben traerlo con la mayor de las delicadeza por lo que ésta se avergüenza y vuelve a tomar el vestido, ahora vemos al padre del chico que golpeó al de lentes hasta hacer que se tirara de la ventana de la escuela, quitándose la vida, éste se encontraba disculpándose por los actos de su hijo, además de que se encargaría de los gastos psicológicos y médicos, a lo que la madre del chico le dice que sólo una disculpa no será suficiente, a lo que el padre del bravucón sólo se marcha como si nada, dándonos cuenta que él es igual a su hijo, que en el hospital vemos al bravucón todo vendado, cuando llega su padre y éste le dice que el prota decía cosas extrañas, sobre tres principios, a lo que éste le pide a hablar en privado con su hijo y le dice que lo que más lo enoja no es que haya hecho que un chico salte por la ventana, o intentar acabar el trabajo con la madre del chico, por lo que le dice que mire y aprende como lo hacen los adultos, y aquí vemos como el prota está recibiendo una paliza por parte de los que creo que son los hombres del padre del bravucón, éste estaba viendo humillado por éstos, pero a pesar de que éste podría acabarlos fácilmente, debido a los tres principios que le han inculcado, pero incluso éstos acabaron por romperle el brazo, que una vez se fueron, vemos que realmente sólo se lo dislocaron, y éste se lo arregla fácilmente, burlándose de ellos, mencionando que incluso Rachel le daba una peor paliza, pero incluso esto le parece fastidioso, pues a causa de los tres principios no puede usar sus fuerzas para defenderse apropiadamente sin una orden, pero mientras salía de aquel callejón, éste se topa con la madre del chico de lentes, quien al verlo todo sucio y maltratado lo invita a comer, una vez en su restaurante, al ver al prota sin ganas de comer, ésta le dice que coma mucho ya que tiene mucho más, a lo que éste comienza a comer rápidamente, dándose cuenta que percibe a esa señora como su madre es por lo que capta sus órdenes, a lo que la señora al verlo comer tan rápido le dice que tome agua, a lo que éste sin dudarlo toma mucha agua, hasta que se termina toda la comida quedando lleno hasta reventar, pero mientras la señora corta unos rollos de pescado, el prota le pregunta, ¿cómo está el chico de lentes?, pues aparentemente no perdió la vida como lo hicieron creer, a lo que ésta le dice que la cirugía salió bien, pero aún se encuentra delicado, a lo que ésta comienza a llorar por la culpa de no poder protegerlo, además de que quiere acabar con el padre del bravucón que sólo vino a burlarse de ella al no demostrar verdadero arrepentimiento, pero ésta se calma rápidamente, y al mirar al lugar donde se encontraba el prota, éste ya no estaba, ahora vemos al padre del bravucón, quien se encontraba dando una celebración por el crecimiento de su compañía, cuando vemos a un mesero preguntar a éste hombre si quiere algo de vino, a lo que éste acepta el vino, pero lo recibe de lleno con botella y todo, pues éste es el prota, otra de las personas del lugar intenta golpear al prota, pero éste utiliza dos vasos y los coloca a gran velocidad en sus manos, para luego de su sorprenda reventarlo de una patada, luego, éste toma tres cubiertos, y los lanza a la cara de otros tres hombres, pero cuando encienden las luces, el prota desaparece como un fantasma, todos comienzan a buscarlo, y el padre del bravucón no entiende qué hace ese chico en el lugar, éste se encontraba bajo la mesa, éste había venido con la primera regla del principio, las órdenes de los padres son absolutas, mientras recuerda las palabras de la madre de él de lentes de querer acabar con el padre del bravucón, por lo que sale de la mesa acabando con aún más hombres de traje, comenzando a enfrentarlos uno por uno, dejando en el suelo al que se cruzaba, luego, éste se tops con aquel hombre que lo golpeó en el callejón, éste se encontraba seguro de haberle roto el brazo, a lo que le lanza un golpe, pero el prota lo esquiva y se lo devuelve, para luego tomar su brazo, y enseñándole cómo romper un brazo, éste se lo rompe, haciendo que el hombre caiga al suelo con mucho dolor, de pronto, el prota recibe una bala que roza su mejilla, que al mirar arriba, se trataba del padre del bravucón, éste le dice que no podrá atinarle de esa distancia a menos que sea un profesional, a lo que éste comienza a acercarse y le pregunta si acaso pertenece a algo que escucho sobre los cuatro grandes equipos, a lo que el prota le dice que no, y que al único equipo que pertenecería sería al de comidas de la madre de él de lentes, a lo que ahora éste lo comprende y le pregunta si acaso esa mujer fue quien lo envió, a lo que éste le dice que no, a lo que de un movimiento rápido éste lo golpea quitándole el arma, a lo que el hombre toma al prota de la ropa y le pregunta si esto acaso se trata de una venganza, a lo que éste mientras le propina un puñetazo le dice que sólo está cumpliendo el primer principio, la orden de un padre es absoluta, una vez lo deja en el suelo, el prota se aleja y toma el arma en el suelo, mientras vemos un gran candelabro sobre el hombre, pero éste comete el terror de decir que la próxima vez los acabará a todos, lo que hizo que el prota pueda utilizar el tercer principio, si algo amenaza a la seguridad de un padre, tomar las medidas necesarias, por esa razón, éste le dispara al candelabro, haciendo que éste caiga justo sobre el padre del bravucón, mientras vemos que el prota se marcha tranquilamente, pero, antes de irse, vemos un tatuaje en la espalda del prota, la cual no sé si será importante, pero por las dudas lo menciono, ahora pasamos con el bravucón, éste estaba siendo atendido por la enfermera, ésta le dice que el chico que lo golpeó debió ser muy fuerte como para dejarlo en ese estado, a lo que repentinamente ésta se inclina y toma una jeringa, mientras le pregunta a qué se refería con los tres principios absolutos que le mencionó a su padre, éste inyecta algún tipo de veneno a la vía del suero, a lo que el bravucón se sustancia por el color extraño, a lo que la enfermera le dice que mientras no le aplique más, de la mitad no morirá, a lo que vuelve a preguntarle qué sabe sobre los principios absolutos, mientras se le acerca a la cara, a lo que éste muy asustado dice que no sabe nada, mientras ésta se quita la peluca, revelando que ésta enfermera no es una enfermera, sino que es Rachel, la cual nos revelan su especialidad, infiltrar, ocultar, interrogación y hacer sufrir físicamente. En un cambio de escena, vemos a Rachel se encontraba en la escena del crimen que creó el prota, ésta le informa al católico que aparentemente todo fue hecho por el prota, y que ha usado su poder, el viejo se sorprende por lo que escucha, pues cree que el prota está ignorando los tres principios, lo cual eso es algo muy grave, ya que si los demás niños también ignoran las reglas, podrían regresar y vengarse, por lo que le ordena investigar a fondo si realmente el prota está ignorando los tres principios, pero que si necesita apoyo, puede obtener ayuda de las oficinas de Tigre Blanco de Corea. Al otro día, Rachel menciona que ha investigado todo lo posible sobre el prota, descubriendo el dentro educativo en el que asiste, incluso que sus padres se encuentran en el extranjero, pero éstos son padres falsos, ya que no encontró información alguna de ellos, por lo que se encuentra muy emocionada de descubrir al prota, por esa razón se infiltró como profesora en la escuela, ésta cuenta que el prota fue el niño más fuerte que logró entrenar, ésta ahora logró encontrar su salón de clases, en la cual ve al prota, pero éste tiene una actitud completamente diferente al niño que ella recordaba, por lo que la sorprende, pues el prota se encontraba contando una historia de cómo molió a golpes al bravucón de antes, pero como el prota hacía mucho ruido, un grandote del haciendo de atrás le dice que se calle, a lo que en el prota lo confronta muy confiado. A todo esto Rachel recuerda que en el instituto siempre se creaban este tipo de peleas para demostrar la superioridad de los niños, y el prota siempre terminaba ganando, demostrando que él es el más fuerte, pero en esta ocasión, éste se encontraba recibiendo una paliza, lo que dejó a Rachel con la mirada de las mil decepciones. Un rato más tarde, Rachel se encontraba dando la clase, ésta mientras ve al prota muy serio se pregunta si todavía está bajo el control de los tres principios, ya que de no estarlo, hubiera acabado con aquel chico de hace un rato, pero al ver sus ojos, nota que sigue siendo el mismo niño que ella entrenó, con un intelecto superior a cualquiera, mencionando que aunque puede esconder su fuerza, no podrá esconder su intelecto superior, pero cuando se acerca a su escritorio, éste sólo se encontraba. Feliz por haber dibujado el momento de la pelea contra el bravucón, lo que hizo enojar a Rachel, quien lo golpea con la excusa de no prestar atención en la clase, pero realmente fue porque no comprende a dónde fue el intelecto del prota. Ahora, en los baños, vemos a Rachel muy mortificada, pues no puede creer que ese chico tonto sea el prota, por lo que antes de descubrir si el prota aún se encuentra bajo el control de los tres principios, planea descubrir si ese chico realmente es el niño al que ella entrenó, cabe aclarar que ésta aún no sabe bien si es el chico que buscan ya que el niño al que buscan tiene el nombre clave de Sean, pero el prota se hace llamar Sion, por lo que para descubrirlo, ésta se disfraza de un elame, cualquiera. Una vez terminan las clases, el prota aún seguía dolorido por el golpe de Rachel, mientras la vemos detrás del prota, en ese momento aparece la madre del chico de lentes con dos bolsas pesadas, por lo que le pide ayuda al prota, lo que éste siguiendo los principios la ayuda sin pensarlo, además de que la mandaré de él de lentes le dice que le dará comida de su puesto de comida, lo que hace que Rachel se pregunte quién es esa mujer, pero un rato más tarde, ésta se encontraba aún siguiendo al porta incluso hasta el puesto de comida de la señora, ésta aparentemente se enteró lo que le sucedió al hijo de la señora, pero mientras ve al prota comer, ésta nota lo vulgar que se ve, haciendo que se enfurezca, ya que no soporta ver la cara de su estudiante siendo tan vulgar, a lo que ésta prueba la comida de la señora y comienza a gritar, ya que la comida estaba muy picante, por lo que la señora le pasa un poco de agua para que la sensación de ardor baje, mientras toma el agua, ésta no entiende cómo es que los coreanos soportan tanto picante, a lo que el prota le dice que es muy torpe y que coma despacio, lo que hace que ésta lo mire con ganas de matarlo, pero luego acuerda que Sean tampoco soportaba el picante, por lo que cree que si aún se encuentra en Corea, debe estar sufriendo, pero luego ve la mano del prota temblando, dándose cuenta que éste se encuentra soportando el dolor del picante, mientras le dice a la señora que la comida está muy rica, ésta menciona en su mente que el chico a su lado es muy estúpido, ya que si no quiere comer que no lo haga, pero luego recuerda lo que sucedió hace un rato, cuando la señora le pidió que le ayude si hay en las bolsas y éste lo hizo sin dudarlo, además de que también le dijo que le dara comida, dándose cuenta que el prota está siguiendo las órdenes de la dueña del puesto de comida, ésta se da cuenta que incluso ahora el prota está siguiendo las órdenes de la señora, pues ahora todo tiene sentido para Rachel, no había posibilidad de que el prota hiciera esa escena del crimen sin una orden, y la única que tendría una razón para acabar con todas aquellas personas era esa señora por lo que le hicieron a su hijo, pero para corroborarlo, ésta mientras la señora se da la vuelta para darle el cambio, ésta le lanza un palillo puntiagudo a la señora, lo que tendría que activar el tercer principio, y así fue, pues el prota detuvo el palillo con un tenedor y luego saltó el mostrador, para luego alejarse del lugar junto a Rachel, éstos ahora se encontraban teniendo un pequeño combate, hasta que el prota le pide que ya deje de seguirlo, llamándola por el nombre Rachel, pues éste desde hace rato se dio cuenta de la verdadera identidad de ésta, a lo que ésta se encuentra muy feliz de que el chico realmente sea su alumno, ésta le pregunta por qué sigue las órdenes de aquella mujer, pues no es su compradora, a lo que éste no le responde, por lo que ésta de un rápido movimiento lo sujeta y lo hace girar contra el suelo, mientras le dice que lo llevará de regreso, ya que hay muchos compradores esperándolo, a lo que el prota comienza a recordar los momentos que pasó durante su niñez, pero se la nada recuerda a una mujer toda harapienta que le da el nombre de Sion, el mismo que porta en este momento, éste se pregunta, ¿qué fue eso?, pero viendo la situación, éste golpea a Rachel, haciéndola retroceder, pero cuando ésta planeaba llevarlo por las malas se da cuenta que el prota había huido, ahora vemos correr al prota, quien se encontraba preguntando por qué recordó a esa mujer de la nada, además de que se pregunta quién es, por otro lado, Rachel le informó todo al religioso, pero éste se encontraba furioso por haberlo dejado escapar, mientras vemos que ésta se desviste para cambiar de identidad, que una vez sale del vestidor, ésta sale como una señora rica, el religioso menciona que hay dos formas de hacer que uno de sus niños deje de recibir órdenes de su padre, mientras vemos, que Rachel se hace pasar por la madre del prota diciéndole a la señora que ha estado de viaje y no ha podido cuidar al prota, pero que no le gusta que tenga encuentros con ella, además de que el prota no soporta el picante, por lo que le pide que cuando lo vea, le diga que no vuelva a MS y regrese a su casa, la primera forma de regresarlo a la mansión de la muerte es hacer que el padre le ordene volver, y es con esas palabras que el prota cumplirá su orden y volverá a la mansión, pero la mujer se niega a decirle eso al prota, pues menciona que Rachel no lo conoce, pues cada vez que lo ve se encuentra sucio y con la ropa desarreglada, pero aunque el prota siempre le dice que sólo se cayó, ésta sabe que no es así, ya que su hijo le desea lo mismo, por esa razón comenzó a acercarse más al prota para intentar evitar que acabe como su hijo, por esa razón ésta se disculpa y se niega rotundamente a decirle eso al prota, lo que deja muy furiosa a Rachel. Por la noche, Rachel le informó al director que la mujer no quiso cooperar, por lo que el director le ordena que desgraciadamente tendrán que utilizar el segundo método, lo que deja muy sonriente a Rachel, que en un cambio de escena, vemos a la señora del puesto comprando en el supermercado, y en la parte de atrás vemos a Rachel con un interruptor, que al precioarlo, genera una pequeña explosión, haciendo que todos dentro del supermercado entren en pánico, lo que ésta aprovecha para apuntarle y soltar una bala en dirección a la señor, pero el prota aparece repentinamente deteniendo la bala con un sartén. El prota no planea permitir que eliminen a la señora, mencionando que ya sabía que ella haría algo así, por lo que éste ahora actúa bajo la tercera regla de los tres principios, por lo que vuelva a la estantería y corre en dirección a Rachel, que luego de que sale de entre las estanterías, el prota le quita el arma de una patada, a lo que ésta toma un objeto punzante y ataca al prota, pues aunque planeaba llevarlo en una pieza no tiene otra opción, mientras vemos caer un líquido rojo, pero esto, sólo era un poco de salsa que se derramó de la lata con la que se cubrió el prota, pero éste suelta la alta e intenta golpearla, pero ésta, ya conociendo los movimientos del prota Yagüe ella fue quien lo entrenó, lo esquiva y barre sus pies, haciendo que éste caiga, mientras que ésta menciona algo sobre el propósito de la pelea, pues ésta ya sabía que el prota intentaría protegerla, pero ahora pasamos con la señora del puesto de comida, esta vez a un niño llorando por su madre, ésta se acerca para ayudarlo, pero vemos que es el niño que adoptaron al principio del manga, quien toma un cuchillo a escondidas mientras le pedía que lo ayude, por otro lado, el prota logra levantarse, y le pregunta por qué pelean, a lo que ésta le dice que es por una misión, éstos vuelven a tener un gran enfrentamiento, el prota luego se un par de intercambios de ataques le pregunta qué misión, a lo que ésta le responde que es una misión para liberarlo, a lo que éste mira a un lado, pero fue suficiente como para distraerse y dejar que Rachel se libere, logrando cortar su rostro, pero éste logró esquivarlo por poco y toma unas latas, que mientras ésta, las esquiva, le dice que deje a esa señora, después de todo él es una basura de la mansión, lo que molesta al prota por llamarlo basura, el prota le lanza una bolsa de harina, a lo que ésta la corta, creando una nube de polvo, a lo que el prota la ataca por sorpresa con unas tijeras, pero ésta lo esquiva por poco, y así éstos continuaron intercambiando ataques, hasta que el prota logra sujetar su cuchillo, y de un rápido movimiento, la hace girar, haciendo que caiga dentro de un carrito de compras, para luego empujarlo, haciendo que choque contra los demás carros, para luego asegurar el carrito y aparentemente dejarla atrapada, dejándola sola mientras va tras la mujer a la que considera su madre, y regresando con ella, ésta estaba a punto de ser acabada por éste mini agente, pero el prota llega justo a tiempo, por lo que el niño guarda el cuchillo, éste al ver al prota se da cuenta que se encuentra frente a la leyenda de la mansión de la muerte, y que se encuentre ahí significa que Rachel perdió, por lo que vuelve a su teatro de llorar, por lo que el prota se le acerca, pero éste no planeaba rendirse, pues aún tenía una oportunidad de acabar con su objetivo, por lo que corre hacia la señor diciendo que lo ayude es encuentres a su madre, a lo que el prota lo sujeta y lo toma en sus brazos, para luego acercarse a su oído y decirle que apegarse tanto a las personas hará que lo odien, exactamente lo mismo que le dijo Rachel a la niña del inicio del manga, el prota le dice que hablará personalmente con el director, pues sabe que él tiene algo con lo que comunicarse con él, pues éste perdió comunicación hace tiempo, a lo que el niño intenta fingir diciendo que no sabe nada de a qué se refiere, a lo que el prota lo duerme de un pequeño toque, pero para disimular menciona que sólo se quedó dormido, y que usará el teléfono del niño para llamar a su madre, aunque realmente planeaba llamar al director, un rato más tarde, el director recibe una llamada, éste se encontraba durmiendo, mientras vemos que posee un cuerpo tatuado y bastante formido, éste al contestar el teléfono reconoce al instante la voz, pues el que llamó fue el prota, y para resumir la llamada, el prota ahora considera a la mansión de la muerte una amenaza para quien considera su madre, por lo que siguiendo el tercer principio, hará lo que sea por su bienestar, a lo que el director cae de rodillas muy feliz pues el prota sigue, los tres principios a la perfección, éste también le dijo que no importa cuántas personas envíe, el resultado será el mismo, y que incluso lo invita a que el mismo venga a Corea, y por último, le dice que quiere verba Rachel en una hora, una vez terminada la llamada, el prota despierta al niño, éste se despierta sobresaltado, a lo que el prota le tenía preparado un plato de comida, pues menciona que niño no ha comido, pero a pesar de que éste no quería comer, en un cambio de escena vemos que se acabó toda la comida, y ahora los vemos caminando por la calle, el prota le pregunta si estuvo rica la comida, a lo que éste le responde que más o menos, a lo que el prota se burla de él diciendo que se devoró la comida en un instante, pero éstos ya habían llegado a su destino, éstos se encontraron con Rachel, la cual ésta lo llama y éste va con ella, el prota menciona que trajo algo de comida o hará dársela al niño, pero Rachel se lleva al niño sin antes decir que aún no se ha rendido con él, a lo que Rachel sólo se lo lleva rechazando la comida, mientras éstos se iban, Rachel culpa al niño por no haber completado el objetivo de acabar con la señora del puesto de comida, a lo que éste se disculpa muy triste, a lo que a Rachel no le importa su disculpa y lo insulta diciendo que los mocosos como él deberían haber sido eliminados hace tiempo, lo que lo hace temblar y que se disculpe nuevamente, pero el prota estaba escuchando todo, por lo que le vuelve a preguntar si la comida estuvo deliciosa, a lo que éste lo mira y con lágrimas en los ojos le dice que estuvo deliciosa, a lo que el prota le dice que sí y que entonces regrese al puesto de comida, ahora nos cuentan la trayectoria de éste niño, éste se llama Eugene, el cual fue adoptado cuatro veces, pero lamentablemente, una y otra y otra, incluso por cuarta vez, los padres que lo adoptaron terminaron perdiendo la vida, lo que hizo que cuatro veces éste regrese a la mansión, el director se encontraba decepcionado, pues a pesar de que gana dinero cada vez que lo adoptan, éste no ha podido proteger a sus padres en cuatro ocasiones, por lo que lo amenaza con despedirlo, lo que lo llena de terror, pero éste le da otra oportunidad, debe viajar a Corea y ayudar a Rachel a traer de vuelta al prota, pero ahora regresando al presente, Rachel le dice que por haber fallado en acabar con dueña del puesto de comidas, lo despide, mencionando que mocosos como él deberían acabarlos, a lo que éste a pesar de estar aterrado se disculpa y pide otra oportunidad, pero es en ese momento en el que al prota le hace la pregunta de si la comida estuvo deliciosa, al escuchar la pregunta del prota, ésta decide darle una segunda oportunidad, por lo que le ordena que acabe con la dueña del puesto de comida, éste ahora tiene una nueva oportunidad de demostrar que sí es útil, por lo que se decide acabar con la madre del prota, y es cuando lo vemos llorar y decir que la comida estuvo deliciosa, el prota suelta la bolsa y le dice a Rachel que se llevará al niño, a lo que ésta le dice que el trato era que le entregaría a Eugene y ellos no le harían daño a la dueña del puesto de comida, a lo que el prota le dice que el mismo niño lo decidió, por lo que Rachel se agacha y en voz baja le dice a Eugene que esa será su última oportunidad, así dejándolo que se vaya con el prota para que cumpla con la misión, perro antes de que Rachel se fuera, ésta le dice que al no respetar el trato, volverán por aquella mujer para llevarlo de regreso a la mansión, a lo que el prota le dice que hagan lo que quieran, pero volverá a golpearla, un rato más tarde, vemos que el prota y Eugene se encuentran en la casa de la madre del chico de lentes, el prota la verdad es que no esperaba acabar en esta casa, pero la señora insistió en que fueran, el prota le inventó que cuidara del niño por un día, ya que supuestamente su madre es amiga de la madre del niño, a todo esto el niño se encuentra a la expectativa, mencionando que ésta es su única oportunidad, el prota observa una puerta en la casa, y pregunta si esa es la habitación del chico, de lentes, a lo que la señora le dice que sí, a lo que luego de pedir permiso, éste entra en la habitación, notando que es una habitación común y corriente, tal y como él siempre había soñado tener, una vida normal y corriente, por otro lado, con el prota lejos de la mesa, ésta es la oportunidad perfecta, por lo que comienza sacándole plática a la señora, preguntándole si alguien más vive en la casa, algo como un padre, mientras vemos que esconde algo en su espalda, a lo que ésta le dice que el padre de su hijo se fue al cielo, a lo que éste le dice que el padre se volvió familia del cielo, a lo que ésta le dice que es una manera de decirlo, pero luego Eugene dice que entonces su hijo no pudo encontrar una familia en ningún lado, diciendo que es un débil perdedor, un hijo inútil, que no pudo encontrar una familia, a todo esto la señora sólo se encontraba desconcertada, a lo que Eugene continúa diciendo que una familia se trata de cubrir las necesidades de los otros, y valorar el valor de los otros miembros, de lo contrario sólo son un obstáculo que consumen recursos, por lo que ese tipo de personas no son necesitadas, a lo que la señora se levanta muy alterada y le dice que eso no es así, a lo que éste muy serio le responde que entonces cómo es, pero antes de que ésta pueda hablar, el prota llega y toma al niño, mientras se lo lleva le pregunta si puede dormir en el sofá, a lo que ésta le dice que la habitación de su hijo está vacía, pero el prota insiste en querer dormir en el sofá, mientras le dice al niño que él dormirá en el suelo, a lo que éste se niega, pero un rato más tarde, vemos que el prota lo hizo dormir en el suelo, pero mientras el prota duerme, éste ve que la luz del cuarto del hijo de la señora se encuentra encendida, por lo que se levanta a revisar, y ve que la señora se encuentra dormida en el escritorio de su hijo, a lo que éste no comprende por qué llora pero un familiar inútil, pues desde su niñez le inculcaron que si no sirve para la familia será un inútil al que desechar, pero las palabras de la señora de que las cosas no son así lo hace dudar, pero está decidido a cumplir su misión para pertenecer a una familia, por lo que saca un arma de sus pantalones y le apunta a la señora mientras tiembla, pues es como si dudara de todo lo que había creído hasta ahora, pero de la nada alguien cierra la puerta, éste fue el prota, quien le pregunta si esa es su decisión, mientras lo observa bastante enojado, el chico temblando le dice que sólo está siguiendo órdenes y que interfiera, mientras le apunta, pero al jalar el getilou, se da cuenta que no tiene balas, mientras vemos que el prota las tiene en su mano, éste le dice que se las quitó mientras dormía, y son 15 balas, por lo que al momento de tomar el arma debió notar el peso y darse cuenta que estaba vacía, por lo que lo llama novato, a lo que éste se enfurece y saca un objeto punzante, pero antes de lograr darle, el prota lo sujeta y lo hace, comer la puerta, pero éste la abre y logra liberarse del agarre del prota, a todo esto la señora seguía durmiendo por lo que el prota le dice que no haga ruido, a lo que Eugene ve a la señora y se lanza para atacarla, pero el prota se apresura y utilizando una corbata lo toma del pie, haciendo que éste caiga, pero éste corta la corbata y vuelve a lanzarse hacia el prota, pero éste logra detenerlo y alejarlo, a lo que Eugene le dice que deje de estar jugando y lo tome en serio, para luego lanzarse nuevamente, a lo que éste siguiendo su petición lo toma en serio y le quita el cuchillo, logra sujetarlo, a lo que Eugene logra lanza una navaja en dirección a la señora, pero el prota la toma en el aire y hace que Eugene se caiga, sujetándolo fuerte en el suelo, Eugene sólo piensa en lo abrumador que es el legendario Sean de la mansión, pero en ese momento alguien golpea la cabeza de Sean, era la señora que se había despertado muy furiosa al ver que el prota y Eugene se encontraban peleando, pero el prota trata de decirle que no estaban peleando, a lo que Eugene quiere aprovechar el momento para acabarla, pero el prota le ordena que pare, al final éstos logran convencerla de que sólo estaban jugando, a lo que la doña le dice a Eugene que no debe jugar de ese modo con su hermano, ya que todos ahí son familia, a lo que éste se sorprende y le pregunta si de verdad son familia, a lo que la señora le dice que sí, ya que han comido y dormido todos en la misma casa, eso los convierte en familia, pero justo en ese momento alguien toca la puerta, que al abrirla, vemos a esta chica, quien menciona ser la hermana mayor de Eugene que viene a recogerlo, el prota le pregunta qué hace en la casa, a lo que esta chica menciona que sólo ha venido por Eugene y dejar en paz a la señora como acordaron, a lo que el prota le dice que si fuera de ese modo no hubiera traído un cuchillo, lo que sorprende a la chica por lo astuto que es el prota, Eugene sigue el juego y corre a los brazos de esa chica, a lo que ésta le dice que ha fracasado en la misión, por lo que será despedido, pero éste actuó inteligentemente diciéndole que ella es una novata, pues lo interrumpió en el momento justo, a lo que la chica le dice que no meta excusas para su mala operación, a lo que éste le dice que no es tan fácil, ya que debe acabar con la mujer con el prota siempre a su lado, la leyenda de la mansión, a lo que la chica se traga esa excusa y se disculpa aceptando su error, pero ésta le dice que de cualquier forma ya planearon otra operación, por lo que lo regresará a la mansión, y de esa manera éstos se marchan, pero antes de irse la señora le grita que la vuelva a visitar la próxima vez, al escuchar eso éste sonríe y le dice que si, perro pro otro lado, la señora le dice al prota que vuelva con Eugene a visitarla en otra ocasión, a lo que éste siguiendo los tres principios, la señora accidentalmente le dio otra orden al prota, por lo que éste menciona que, definitivamente lo traerá nuevamente, al día siguiente, en la oficina del director de la escuela, el director se disculpa por lo sucedido con su hijo, mencionando que los padres de los agresores están dispuestos a compensar los daños, además de que los involucrados serán suspendidos, para luego entregarle una libreta con todos los chicos involucrados, que al ver la libreta, la señora queda horrorizada, y le pregunta por qué la foto del prota se encuentra entre los agresores de su hijo.